¿Y eso? Desde que salió hace un rato, ha regresado muy feliz. Claro, cree que como ya cumplió el año, puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Yo me imagino por qué tanta felicidad. Claro que sí. Mami, ¿pero qué vas a hacer? Cállate la boca, si cree que yo me estoy chupando el dedo. No, no. ¿Qué pasa? ¿Se puede saber por qué tan feliz? ¿Por ninguna razón en especial? Ay, por ninguna razón, claro. Yo soy Marilín Mónica, un seguro, ¿no? La Tere me dijo que saliste. ¿Se puede saber adónde? Fui un ratito a la iglesia a pedirle a nuestro señor unas cositas que me olvidé de pedirle ayer. ¡Charo! No metas al Altísimo en tus mentiras. No menciones su santo nombre en vano. Señora Nelly, yo... ¡Eh, mamá! Déjala, Charo, tranquila. Si ella no nos quiere contar es por algo, ¿verdad, Charo? No le insistas, mami. Mejor no digas nada. Mejor no digas nada. Solo espero que no estés haciendo algo indebido. Recuerda que Luchito, mi Luchito, desde el cielo lo ve todo. ¡Todo! A la Tere no le engañas. Esa carita tiene un nombre. Y yo lo sé. No lo voy a decir en voz alta para que mi mamá no escuche. Raúl. Tere, no digas tonterías. ¡Ay, ya! ¡Pasa por el abordeño! ¡Dejemos de fingir! ¡Cuéntale a la Tere! Por favor, no digas eso ni en broma. Después su mamá escucha y está pensando cualquier cosa. Mira, Charo. A mí no me venga con... La Charo y el Raúl. La Charo y el Raúl. La Charo y el Raúl. Como si yo no pudiera ver a través de los sacos del amor. Luchito, ¿es verdad que me estás viendo desde arriba? Ay, está bien lo que estoy haciendo. Si solo me dieras una señal, todo sería más fácil. Soñar. Venga, señora. Ejemplo de... La Charo. La Charo.